mis manos desde muy niño me dieron alegrías tocando música luego por un episodio de mi vida me ayudaron a sobrevivir reciclando y barriendo las calles ahora estas manos tienen la necesidad nuevamente de dar alegrías claramente mi alma está dispuesta 1,2,3,4 mis manos están cansadas de hacer lo que no saben mis manos están cansadas de hacer lo que no deben mis manos están cansadas de hacer lo que no quieren mis manos están cansadas mis manos están cansadas me toco reciclar y me toco barrer no es que sea una vergüenza fue lo que me toco hacer gente de buen corazón a mi me daban de comer me daban unas monedas para uno dulce yo tener me toco reciclar y me toco barrer no es que sea una vergüenza fue lo que me toco hacer gente de buen corazón a mi me daban de comer me daban unas monedas para una llamada hacer no es que sea una vergüenza Mi mano tan cansa De hacer lo que no sabe Mi mano tan cansa, cosa buena De hacer lo que no sabe, no quiere, no debe Mi mano tan cansa De hacer lo que no sabe Ay, no le he pedido nada Y ya me dijo que no, ese baboso Mi mano tan cansa De hacer lo que no sabe Sanjalaco a bailar Pues mis pies también están cansados Mi mano tan cansa De hacer lo que no sabe Me tocó barrer, me tocó reciclar Pero eso no me daba pena mamá No, 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 no Mi mano tan cansa De hacer lo que no sabe No, 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 no No, 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 no No, 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 no Al تابة ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!